Hola a todos y a todas, soy Cienos de Charn y aquí estamos continuando el Let's Play de Red World. En el episodio anterior encontramos a otra nueva persona que está parece también atrapada en este mundo, llamada Mayu. Que por suerte no fue decapitada al poco de conocernos. Nos juntamos con ella y pasamos algunos mapas, intentando huir de los monstruos y avanzar. Pero una escena al final un poco extraña en la que no hace muy bien que pensar que le está pasando al protagonista, eh. Que vamos a continuar y ver qué es lo que pasa. Creo que el juego lo vamos a terminar. O en este episodio o en el siguiente. No me gustaría que fueran episodios muy desequilibrados en cuanto a tiempo y tal. No sé cuál es el lado tuyo porque hombre, tengo que ser blanco, no sé cuál es el lado azul. ¡Ah! Vale, esto mola. Porque estos son... ¿Cuántos tiran aquí? Bueno, vale, nada. Vale, nada. Lo de siempre. Pensé que esto te daba tres. ¿Qué es este? No sé, nada. Olvidadlo. Pues yo tengo un poco... De miedo a lo que va a pasar. Porque o Akira se está volviendo loco. O... Mayu le está volviendo loco. Porque tampoco confío mucho en ella. ¡Uh! En ella. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué es este serpiente? ¡Mmm! ¡Mierda! ¿Por qué serpientes y yo os quiero? ¡Hostia! ¿Esto qué? ¿Ah? ¿What? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! Ya está. Ya no tengo cristales. Perfecto. ¡Ah! Pero bueno, no tengo esta de aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Perfecto! Pero bueno, tampoco nos está... No nos está yendo tan mal. Supongo que porque algunos... Sí, no es... No es tan jodido. ¿Cómo lo podrían haber hecho? ¡Ah! Ahora... Pero lo más que a veces puedes entrar al nuevo mapa... ¡Mierda! Es que quería ir por aquí. No, pero esto es... No es tan jodido. Muy bien. No es tan jodido. No, no. No es tan jodido. No, no lo es tan jodido. No, no es tan jodido. Y si ahora no encontramos un cristal blanco nuevo también, estaría genial No digo nada, pero Ok, supongo que nos estamos acercando a una nueva zona, ya que por aquí no hay bicho Si, diría antes de estar en una nueva zona ¿O no? Ay, no No, estoy bien ¿Esto qué es? ¿Hemos vuelto paranormal sin gron con los kune kune? ¿Pero en versión negro? ¿Esto qué es? Cerrado Ok, esta es la nueva zona donde tendremos que escapar, supongo Ah, eso es una llave ¿Qué es? ¿Qué conejos negros? ¿Los quieren matar? ¿Puedo cerrar la llave de aquí? ¿Pero quiero que no hay antes de que haya abajo? Oh O sea, como no, da igual si me tocan porque puedo volver y ya está ¿Y estamos volviendo a la ciudad de siempre? No, este es distinto Bueno, hay uno de estos Por su hora que vamos o lo que sea Pero evitamos Algo para cortar la cuerda Rápidamente vamos a volver Cargando Y sí Ah, es una iglesia Ah, vale Ah, me cabía, es un desastre Esta situación es algo que no se puede evitar Supongo Me gustaría tomar un baño pronto Ah, vale Estos bichos se paran Ok, bien Bien, podría haber sido mucho peor No tengo para leer Roco Vale, tenemos Ah Ostras, pero no No, es un cuchillo Vale Vale Pues nada Oh, sí ¿Qué hice? Eh Ok, pues Tuve como una especie de problema con el juego No sé muy bien qué botones pulser Que El brillo en la pantalla Dejo de funcionar O sea, da igual Daba igual si lo subía Lo bajaba Se quedaba igual de oscuro Consigui arreglarlo Eh Pero Luego no se me abría el juego También conseguí arreglarlo al final Por eso Por lo que estoy Pudiendo grabarlo ahora mismo Pero Ya se me había hecho muy tarde para grabar Así que estoy Jugando esto Al día siguiente De los 5 minutos O algo así Del principio de este vídeo Y por eso No lo pude subir Y ayer también Y me acabo de dar cuenta De que no tengo los guardares aquí Así que en un momento Ok, vale Ya los tengo Pues nada Así que Solo para avisar Que a lo mejor hay algo distinto En la grabación De este punto Atrás y adelante Pero Por eso No sé muy bien Que hice Pero Pero vale O sea O sea Conseguimos ya El cuchillo este Para romper la cuerda Aquella Pero vamos a ver Si hay algo por aquí Ahm Más conversación Akira ¿Quieres casarte? Ah En el futuro Vas a casarte Y ya está Conversación muy random Pero que sé que esto hará Que gente los shippee Pero creo que no hay nada más Así que Vámonos Y avanzar a la siguiente zona Ah no Espera No Quiero por abajo Ah No 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 me acordaba De este bicho Da igual Siempre puedo Hacer esto Ok Espero que el video No quede De duración Rara Ahora que estoy volviendo a grabar Pero bueno Esperemos que Ah ¿Esto qué es? Por otro Pensé que a lo mejor Era esos pasillos En los que tienes que volver Porque es interminable Si ves adelante Pero no Hey Akira ¿No has oído hablar Sobre el hombre encargado Del espacio-tiempo? No sé Hicimos solo rumores Encargado del espacio-tiempo Pero bueno Ah no espera Eso sí lo leímos Sí lo leímos O sea Sí lo sabemos Creo que fue Que nos lo dijo Nos lo dijo el hombre Que al final Fue decapitado Ya veo Lo que quiero es que Para volver a nuestro mundo Original Tendremos que encontrar Con esa persona Encargada del espacio-tiempo Esa seguramente Debe ser la única forma En que podríamos Ser salvados Akira ¿Me estás escuchando? Entonces Ese hombre Que conocí ¿Eh? Pero él murió Sí Y ya está Las conversaciones aquí Son un poco A lo Dandelion En cuanto al final Otra vez más recuerdos De Paranormal Syndrome Me acerco a boca Supongo que tendremos que activar Un interruptor A ver ¿Qué? Hostia Pergarico Yo creo que hay una espía Me van a empezar a perseguir los perros ¿No? Ah no Hay que poner comida De perro ahí Seguro Más conversaciones ¿Las conversaciones en el randalgo? ¿Qué pasa con ese lugar? Me recuerda a mi viaje Escolar a Kyoto ¿En un pueblo ermitaño? No Un pueblo samorai Ok Una maleta Que podríamos cogerla Intentar ver si funciona Con las sombras Posiblemente no funcionen Pero Podrías al menos Hacerle esfuerzo ¿Qué es? O sea O sea Sí Sé que es una pelota Pero No sé Un martillo A lo mejor Eso lo tendremos Como el para coger ¿Al pescado? Supongo que a lo mejor Hay una zona Con gatos Igual que la del perro Porque no creo O sea No creo O sea No creo Vamos a probar No creo que funcione No Esto no es lo que hay que poner Y Ajá Hay el carne Vale Ok Ok Si no hay un guarda Por aquí cerca Por supuesto Que no lo hay ¿Es real? ¿Qué hay? No lo hay No se aparece Esta casa es realmente enorme Nunca los Nunca los perdonaré Así que yo estoy celosa de esta casa Muy mal Mal ¿Esto que es para Volver por donde Por este lado Eh Odio estas cosas Que van a lo rápido Para hacer un sprint Al final Si ¿Otro fallo? No se Pero este juego Ya me está empezando A hartar un poco Con los fallos O sea Que creo que no es culpa Del juego Es culpa mía Pero una Si ¿No? 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 Aquí van los gatos Si Lo que más me hace gracia Es que Ah Vale Es que sepamos Que tengamos que hacer eso No hay nada Que nos indique Uh Mierda Que nos indique Que tenemos que Que hay Que hay un interruptor O algo así Pero da igual Nosotros lo damos Porque Sí Mierda Bueno Pero por aquí Hay cuerda de la carne Cuerda Vale Y Conversación sobre el baño Hey Akira Si realmente no puedes Sopertar la sed Te puedes beber Tu propia olina ¿No? Bueno Supongo que solo cuenta Comida De este mundo La siento Hombre En realidad Es una opción Básica Que podemos tener En cuenta Si estamos Demasiado tiempo Aquí No va a abrir ¿Verdad? Así parece No tenemos más remedio Que buscar otra familia Vamos a ser Nuestra mejor Esforza Según somos capaces De manejar esto Hostia Una cosa loca Me lo quedo Uy esto Esto de aquí Vale creo que esto es solo para conseguir aquello Así que bien Ups Ups Tup 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 Uy ¿No está el bicho? Ah Me cago en Por tonto Voler demasiado rápido Ah no Desaparecen Vale O sea Desaparecen para siempre Si te tocan Mierda Quería salir Pero no sé Yo no entiendo Por qué tengo tantos problemas Con Con este juego Ahora Supongo que es porque No sé La verdad es que no estoy muy segura Quizás porque Un juego antiguo Podemos salir Y crearnos Vale Vale Y luego de acabar cogiendo tierra Este juego de forma inmerecida Ok Vamos a poner la carne ¿Qué haremos hecho? Si Vale Necesitamos el martillo Para esto ¿Qué haremos hecho? A veces Podría ser Peor O que no es un martillo Ah Vale Uy Con esto Con lo que vamos a romper Ok Supongo Justo cuando estamos a punto De salir No te estaba Solo No Da igual Colgar la cuerda No sé muy bien Donde la ataste Pero vale Supongamos que Bueno Supongamos no Nos muertos Entiende No sé muy Es que en serio ¿No? Sé que es lo que le pasó ¿Qué demonios le hice a este juego Para que ahora tenga tantos problemas? Hemos llegado bastante lejos ¿No? Supongo que Ahora que las cosas están así Supongo que vamos a ser nosotros Los que tendremos que localizarlos ¿Qué quieres decir? Lo que creo es que Está encargado del espacio-tiempo No es solo una persona Sé Tal vez Tal vez incluso Para aquellos hombres viejos Esta situación es bastante inesperada ¿No? Hemos logrado sobrevivir bastante tiempo aquí Con muchos problemas Pero vamos Tal vez Tendremos que hacerles saber Que nosotros seguimos en este mundo ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Ah? Es una escuela Ah, pues Vayamos a la escuela Maldita Oh, perfecto Sí Vamos a ver Chicos, si me Pues si ésemos otro cristal blanco Lo usaría para curarme Uy Toqué Ah, vale La copa del árbol Pensé que era como una llave Tirar al suelo Esta es una escuela, ¿no? Sí Aunque este edificio parece bastante viejo Tal vez ese espacio es inestable De cualquier modo Que lo veas Da la sensación de que algo Era de la era Showa ¿Vale? Sentiré como si entiendo Lo que estaba diciendo Ok, creo que definitivamente No vamos a terminar el episodio En este juego Y menos aún Lo dije al revés Este juego En este episodio Pero bueno Y en el siguiente Sí que lo terminaremos Ver todo Había una película de terror Que tuvo lugar En una hija Oh, joder O sea, como Me pase esto Que me dé un pantallazo negro En una parte Donde no tenga un guardar secre Y tenga que repetir un montón Me voy a cabrear Ah, sí Lo que sería mejor Si los monstruos de la película No aparecerán aquí Sí Ok Pues aquí Me parece lo mismo Mierda Adiós Adiós a esos bichos Son nuevos Pero ya los odio No me gusta No me gusta Me hay un guardar aquí Un teléfono Ah, vale Me gustaría volver rápido a casa Y ver la televisión Solo nos queda aguantar un poco más De lo mejor de ti Siento animarme con esa terrible cara de cansancio No me ayuda a hacer nada ¿Qué es lo que vamos a tener que despistar? Hostia A ese perro o algo así Vale Hay que insertarle algo Pobre esqueleto Quizás un hueso Mariposas A menos los bichos son bonitos Ah, aquí hay que poner la tabla, ¿no? Por ver, ¿so lo mejor es lo que voy a ponerle? Esto me recuerda a mis tiempos en la escuela primaria ¿Más siquiera es una chica que amaba la literatura? Eh, yo diría que estaba orientada a los deportes Pues vale Joder con estos bichos Enjuague correctamente después de usar el baño Si, 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 si lo vemos probable es que tenga que volver pero Quiero echar un vistazo ahí alrededor Antes Vale Ok, pues vamos a mirar lo del esqueleto, si podemos Vamos a mirar lo del esqueleto, si podemos Y ya dejaremos el episodio Dios, esto no es justo Da igual, vamos a ir Pero si es así, no No guardaremos en ese momento Había que se iba a mover en alguna parte ¿El orbe va aquí? Vale, ¿qué hace el orbe? No sabemos ¿Por qué? Ok, pues vamos a dejar ya el episodio por aquí Y ya en el siguiente episodio Hacemos otro helo del orbe sin que esos dichos nos maten, espero Porque es injusto, porque se te meten los dos a la vez y... En fin, y ya lo más probable es que lo terminemos La verdad me da mucha pena que este episodio sea tan... malo Pero es que en serio, estuve probando otros juegos y no me pasaron ningún problema O sea que parece que hice algo extraño a este juego y lo volví loco Al menos ya en el siguiente episodio será el último Espero que no me vuelva a pasar algo así con ningún otro juego Así que nada, muchas gracias por ver Espero que os haya gustado, no olvides dejar comentarios O suscribiros si queréis seguir viendo la serie Adiós